La situación es que se ha iniciado un proceso de activaciones, en este caso por parte de la concejal María, María Enchundia, donde ella muy entusiasta quiere que Machalilla tenga su cambio, como debe ser en el ornato, en su forma de ser, en las ordenancias y todo eso. Pero la idea es que ya se inició en primera instancia en una reunión con todos los departamentos, en este caso también la Policía Nacional, jefes políticos y los departamentos de higiene y comisaría y ambiente. La razón por la cual es que se ha realizado un plan de acción. Un plan de acción indica donde hay las corresponsabilidades de todos los actores en este caso. Y para esto salió como resolución activar la situación de las personas que tienen chanchos en su domicilio, porque esto ya no debe darse en una parroquia como es la parroquia de Machalilla. Y de igual manera se está intercediendo en todos los patios, patios baldíos llenos de maleza, donde la ciudadanía la utiliza como botadero de basura. Ya se están pasando las notificaciones únicas para que haga la limpieza de este bien. Y caso contrario, si no lo limpian, no hacen el respectivo desalojo de la maleza del patio, el municipio es el encargado de hacer la limpieza y esto se le sumará al costo de los precios urbanos. Esto indica las ordenanzas, así mismo las ordenanzas de los animales también. El animal que ande suelto en las calles será retenido, cogido con la Policía Nacional, la Marina y todas las autoridades. Y estos animales serán sacrificados y donados a instituciones benéficas. Eso no lo dice la comisaría, lo dice las ordenanzas que están escritas. Entonces, de esa manera estamos trabajando y también da gusto porque se han sumado moradores de la ciudad de la Ocho de Nero, donde estamos iniciando la minga, la primera minga que está dentro del cronograma que se ha realizado para hacer que Puerto López, para que Machalilla, perdón, tenga sus cambios respectivos. Hay que ser realistas. En la comisaría tengo seis inspectores, pero eso se reparte para todo lo que es el cantón. Pero ahorita estamos participando en esta minga y es grato de felicitar, porque así son los cambios que se hacen en todas las parroquias, en todo el cantón, en todas las comunidades. Estamos trabajando aquí con cuatro inspectores más el comisario.